¿A ti te daría miedo hacer uso del monopolio de la fuerza que tiene el Estado para proteger a los ciudadanos? Porque tú dices que no es necesario tirar balazos, pero no les vas a aventar rosas. Entonces, esa sería mi pregunta. Primero, no tengo miedo de aplicar la fuerza del Estado cuando sea necesaria. Para eso me la va a conferir la Constitución y para eso quiero ser presidenta de México. Para usar lo que establece la Constitución para devolverle la paz y la tranquilidad. Trataré siempre de, con inteligencia, trataré siempre de evitar la confrontación que cueste vidas humanas. Pero cuando sea necesario no voy a permitir que al Ejército lo saquen escobazos y lo saquen los criminales de los lugares. Eso es lo que le ha quitado la honorabilidad al Ejército. Y después del Ejército ya no hay nada. Así es que más nos vale cuidar al Ejército. Si lo vamos a mandar, lo vamos a mandar con todas las facultades. Pero tampoco tenemos que ser de entrada el enfrentamiento. A lo que yo me refiero es que hay muchas maneras de recuperar el territorio con inteligencia. Cuando ya no haya de otra y los criminales están persiguiendo al Ejército, pues ni modo. Se tienen que defender. O sea, yo en ese sentido no tengo miedo de utilizar lo que me da el Estado mexicano y el monopolio de la fuerza la tiene la presidenta, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y voy a ser una buena comandanta de las Fuerzas Armadas. Porque vaya que agallas tengo y vaya que capacidad tengo para regresarle la paz y la tranquilidad a este país. Gracias. 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 Gracias.